El profeta Eliseo se encontraba en cierta ocasión, la Biblia explica que él se encuentra con esta mujer que dice en la Biblia que ella era viuda y ella tenía un hijo y dice que estos hombres vinieron a tratar de quitarle el hijo a ella porque dice que ella tenía un esposo y el esposo de ella era uno de los hijos de los profetas lo más impresionante de esto es que la Biblia especifica, es que ella dice mira Eliseo me van a quitar mi hijo porque ya yo no tengo que darle a ellos y la Biblia dice que ella dijo pero si tengo, tengo que, tengo una pequeña vasija con un poco de aceite y la Biblia especifica que entonces el profeta le dijo ok tú tienes poco de eso yo quiero que tú vayas y busques un par de más vasijas y yo quiero que tú te encierres en el cuarto, yo quiero que tú te encierres a sola, yo quiero que tú te encierres ahí a sola pero yo quiero que tú entiendas algo, una especificación clara y es que cuando tú vayas a buscar la vasija no busques pocas, buscas muchas y dice que cuando ella entonces entró en el cuarto, la Biblia dice que entonces las vasijas comenzaron a que? comenzaron a que? comenzaron a que? lo que leen en Biblia, comenzaron a que? dice que comenzaron a llenarse y cuando estuvieron llenas, la Biblia dice que entonces el aceite que? cesó porque yo siempre he entendido algo, que si usted está aquí en este día, es porque usted entiende que vasija y Dios siempre va a llenar a alguien hasta que esa persona diga hasta aquí Dios mío yo quiero que tú me llenes, yo no sé si usted está entendiendo lo que le estoy hablando si en el día de hoy usted se encuentra aquí adentro, es porque usted reconoce que su vasija necesita ser llena más de Dios y Dios le va a dar a usted hasta que usted pida gloria a Dios, aleluya yo siempre he comprendido que aquel que busca va a encontrar algo y todo aquel que tiene hambre Dios le va a saciar por eso que yo siempre he comprendido que en el término de la forma en cual tú vengas a buscar a Dios será de la misma forma que Dios se te va a revelar ¿casa de qué? alfarero, aleluya no está hablando de tienda, está hablando de qué? de una casa porque cuando hablamos de una tienda estamos diciendo que las tiendas son temporarias pero la casa es permanente cuando hablamos de lo que es una tienda hablamos que la tienda tiene mucha publicidad pero cuando hablamos de casa hablamos de lo que se trata de una intimidad por eso las iglesias de este lugar tienen que entender que la iglesia, casa del alfarero todo el que está aquí tiene que entender que es un privilegio que tú puedas poseer en esta casa ¿sabes por qué? porque en este lugar es donde Dios comienza a formar yo sí he entendido yo comprendo que hubo un vaso de honra de esta casa que falló, que falló que Dios se la tuvo que llevar pero lo más lindo ¿sabes qué es, Jorge? lo más lindo de eso que si ese vaso de honra se fue el alfarero todavía sigue en esta casa yo no sé si usted me está entendiendo tal vez yo sé que la persona que Dios tenía para dirigir en este lugar se fue pero el Dios Todopoderoso todavía sigue en esta casa el alfarero sigue en este lugar y Dios seguirá levantando vasos de honra Dios seguirá levantando vasos de honra en esta casa pero me encanta algo en la Biblia y es que la Biblia dice que cuando Pedro se encontraba en una situación los discípulos estaban en la barca la Biblia dice que el maestro comenzó a lo que era despedir a la multitud él tuvo que despedir a la multitud y dice la Biblia que él les lo mandó a ellos que entraran en la barca que entre tanto que él despedía a la multitud los discípulos comenzaron a entrar en la otra en la barca y él les dijo yo quiero que ustedes me esperen en el otro lado la Biblia dice que entonces él subió a donde subió al monte a que a orar por eso yo he entendido y he comprendido algo que la iglesia tiene que entender de que antes tú comienzas a subir tendrás que aprender a despedirte de personas que van a impedirte que tú subas gloria a Dios de subir arriba y la Biblia dice entonces que el maestro cuando se encuentre en este momento dice que era la cuarta ¿qué? la cuarta vigilia de la noche estamos hablando alrededormente de las cuatro de la mañana una de las horas más cansadas que el ser humano puede caer en el cansancio esas son las horas más fuertes ¿sabe por qué? porque es donde el momento donde el cuerpo comienza a entrar en un lapso de que tiene que descansar para el otro día pero lo más impresionante es que los discípulos en esa hora de donde ellos tenían que descansar se enfrentan con una situación se enfrentan con un problema se enfrentan con una circunstancia y la Biblia dice que entonces se levantó ¿qué? se levantó la mar se levantó una tempestad pero mientras la tempestad se está levantando la Biblia dice que Dios está orando Jesús está orando en el monte y la Biblia dice que entonces el maestro viene ¿dónde? sobre el mal y dice que ¿vieron qué? algo tú decías aquí algo fue que me trajo a la mente es que Richard decía que hay gente que cuando lo ven de lejos lo ven como rudo pero cuando para tú conocer quién eres tiene que ¿qué? y los discípulos cuando vieron al maestro es tan impresionante que no lo reconocieron porque la Biblia dice que ellos vieron ¿qué? un fantasma ¿qué ellos vieron? ¿qué vieron ellos? ahora la Biblia dice que cuando el maestro se acerca ¿quién ven? por eso que hay que entender que muchas veces hay cosas que se verán diferentes cuando se ven de lejos pero cuando tú aprendes a acercarte verás que no era lo que parecía por eso que tú nunca puedes criticar a la persona por la distancia que tú lo veas tú nunca puedes hablar de nadie por la distancia para tú entender quién es tiene que acercarte así es sí señor amén gloria a Dios y la Biblia dice entonces que ellos estaban en la barca agua entraba dentro ellos de una forma u otra estaban tratando de lo que era salvar esta barca y ellos estaban ¿cómo? ellos estaban despiertos ellos estaban despiertos en este horario ¿sabe por qué? porque el proceso la tribulación que estaban pasando no lo estaba dejando dormir ahora mi pregunta es ¿cómo puede ser que este proceso que ellos estaban pasando no lo dejaba dormir? pero cuando la iglesia viene a la misma iglesia el pueblo de Dios viene a la iglesia cuando la palabra de Dios se esté soltando la gente comienza a meterse en un espíritu de sueño se le mete como un cansancio tú no ves que hay veces que hay razones que uno pasa por tribulaciones y que hasta el sueño se lo va el sueño el cansancio se lo va rápido pero cuando uno viene al templo comienza a uno metérsele como un sueño la tribulación a esta gente no lo dejó tranquilo el problema a esta gente no lo dejó tranquilo ellos estaban tratando de buscar una forma de cómo salvar esta barca y la Biblia dice que entonces Pedro se encontraba dice que vio al maestro de lejos cuando vio al maestro de lejos la Biblia dice que le dijo Señor si eres tú mándame que yo vaya sobre ti dame una palabra la Biblia dice que los de junto el camino son aquellos que reciben la palabra y viene el enemigo rápido y quita lo que le fue sembrado tú debes entender que siempre el levantamiento vendrá a tu vida cuando sea una palabra depositada a tu vida alma mía adora el cordero de Dios tú tienes que entender que cuando Dios te entrega una palabra lo primero que se va a levantar es el enemigo en contra de eso dice entonces que entonces el maestro estaba con ellos y dice que cuando el comenzó a ver al maestro de lejos si eres tú mandas que yo vaya a ti la Biblia dice que el entonces comenzó a caminar ¿dónde? sobre las aguas pero cuando el quitó su mirada la Biblia dice que el comenzó ¿a qué? a hundirse a hundirse y sabe lo interesante de esto que cuando el comenzó a hundirse primeramente Cristo le envió una palabra y él comenzó a caminar por la palabra que Cristo le había dicho pero cuando él se estaba hundiendo aquí no vemos que Dios le da una palabra la Biblia dice que Dios le extendió ¿qué? la mano porque el Dios de lo siempre siempre va a entender que cuando tú estás de pie te dará palabra pero cuando tú estás en el piso Dios va a provocar que alguien te extienda la mano te extienda la mano para levantarte y lo más impresionante de esto que después cuando él se levanta la Biblia dice que entonces Cristo le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? en otras palabras que la reprensión no vino estando él en el piso fue cuando estaba de pie cuando él se levantó fue que vino la reprensión por eso es lo que hay que entender algo que cuando una persona está en el piso ese es el peor momento donde tú puedes matarlo donde tú puedes machacarlo ese es el peor momento donde tú puedes tratar de reprenderlo ¿sabes lo que tú tienes que hacer? levantarlo porque cuando tú vienes y lo levantas entonces viene la reprensión gloria a Dios y vemos que cuando él se levanta viene él y entró con el maestro dentro de la barca entró con el maestro dentro de la barca el único que sacrificó su vida para salvarla de las otras él sale de la barca busca al maestro y vuelve a la barca lo impresionante fue que cuando el maestro entró en la barca la Biblia dice que la tormenta cesó mientras el maestro no estaba en la barca la Biblia dice que entonces las olas golpeaban la barca pero desde el momento que él entra dice la Biblia que cesa ahora ahora puede comprender algo que cada uno estaba tratando de forzar para tratar de salvar la barca y lo que faltaba era que había uno que tenía que entrar en ella por eso que hay veces y situaciones en nuestra vida que seguirán de la forma que están ¿sabe por qué? porque la misma búsqueda que teníamos no es la misma que tenemos ahora hay que entender y comprender que hay cosas que comienzan a suceder a nuestro alrededor porque muchas veces comenzamos a menguar de la vida que antes llevábamos en lo que era la búsqueda pero la Biblia dice que entonces este solo hombre sacrificó su vida para salvarla de las otras entró el maestro en la barca y dice que en la barca ¿qué? cesó pero ¿qué tiene que ver esto con el versículo que le estaba leyendo y con el tema él no se ha ido sencillamente porque vemos que ahora el maestro después de tantas veces tres años y medio que duras con los discípulos ahora el maestro decide decirle a ellos es hora de que yo me vaya es tiempo de que yo parta de esta tierra varón trata de no ponerme muy romántico porque la gente como que me están durmiendo aleluya que lindo es el señor si no porque sabes que le voy a decir algo voy a hacer una salvedad va hacia lo que a lo que es la melodía que el piano se hizo con un propósito específico y dependiendo de la melodía que haya será de la forma que el que le escucha se deja guiar por eso hay que entender algo que la alabanza tiene un poder fuerte ¿por qué? porque a través de la adoración vienen muchas influencias ustedes y hoy sabemos y entendemos y comprendemos un principio que siempre se ha dicho que Luzbel fue el director ¿de qué? de la adoración ahora si la Biblia dice la Biblia no lo especifica claro pero siempre se ha dicho que él es el director que tuvo ahora la Biblia no especifica cuando él comenzó a engañar a los ángeles la Biblia no lo dice porque ¿cómo puede ser que el enemigo arrastró tercera parte de los ángeles y la trajo a través de él ahora la Biblia no especifica que él fue a cada uno de ellos a hablarle la Biblia dice que Dios anda buscando verdaderos adoradores que lo adoren en qué en espíritu y en verdad ahora la Biblia dice cuando hablamos de lo que es Luzbel cuando estaba en el cielo cuando era ángel si entendemos que él era un espíritu y cuando uno adora tiene que adorar en qué en verdad ahora él adoraba en espíritu pero no adoraba en verdad él comenzó a adorar en el espíritu pero no en verdad porque él siguió haciendo qué su posición porque cuando una persona va vamos a decir que está siendo influenciado por el enemigo no suelta la posición que Dios le da sigue operando en esa posición sigue trabajando manden la adoración sin comenzar predican pueden adorar pueden tocar pueden hacer lo que sea estar en la posición pero hay una influencia todavía dentro de ellos pueden seguir haciendo la función correctamente pueden seguir trabajando de la forma correcta pero todavía hay una influencia ahora cómo puede ser que Dios se pudo dar cuenta que en el cielo se estaba maneando un problema que algo raro estaba pasando en el cielo ¿sabe por qué? porque cuando comenzaban entonces los ángeles a adorar la adoración ya no estaba subiendo como antes Dios dijo ven acá aquí como que hay una filtración ¿sabe por qué? porque cuando usted está tramando algo en contra de alguien usted puede estar hablando con ellos pero dentro de usted usted sabe que usted no está hablando bien de él puede estar con él ahí hablando tranquilo pero usted sabe que en su corazón hay algo usted sabe que dentro de su alma hay algo contra esa persona usted sabe que con él usted está hablando tranquilo tú eres mi hermano pero cuando tú estabas antes de ayer hablando en contra de él tú sabes que cuando tú lo ves no lo puedes ver bien cuando tú hablas con él no hablas bien ¿sabe por qué? porque tú sabes que dentro de ti hay algo que se está encondiendo y nos fue estaba adorando a Dios tranquilo es como quien estaba hablando con los ángeles y le estaba diciendo miren ustedes son perfectos miren la belleza que ustedes tienen comenzó a meter la influencia porque eso es lo que hace el enemigo cuando quiere debaratar algo él comienza poco a poco influenciando él comienza poco a poco con palabras por eso la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen ¿qué? las buenas las malas conversaciones corrompen ¿qué? las buenas las buenas las buenas las buenas las buenas las buenas en otras palabras que cuando tú hablas con alguien de otra persona de la misma forma que tú lo mirabas ya tú no lo comienzas a mirar tú no ves que tú estás bien con fulano y viene alguien y te habla en contra de ellos y tú como que lo comienzas a ver diferente ¿sabe por qué? porque tú estás teniendo en tu mente una imagen que la otra persona te proyectó cuando Lucifer comenzó a proyectar a los ángeles comenzó a hablarle a cada uno de ellos en contra de aquel que lo había creado cuando ellos comenzaban a adorar a Dios Dios dijo ven acá aquí en el cielo algo está pasando aquí hay una filtración que no me está gustando y el Dios de los cielos tuvo que qué derribarlo porque la adoración la Biblia dice que flautas y tamboriles fueron creados para él en el día de su creación pero cuando yo me fui a la original la iglesia dice tamboriles y flautas fueron apercibidos en él en el día que él fue creado cuando hablamos cuando la reina Valera te está diciendo flautas y tamboriles lo crearon para él en el día de su creación está hablando que él fue creado y después crearon los instrumentos pero la Biblia te estaba la original cuando estuve leyendo dice flautas y tamboriles fueron apercibidos en él en el día de su creación en otras palabras que cuando Dios lo creó a él creó también alabanza dentro de él por eso tú tienes que entender algo en otras palabras que cuando este hombre este personaje caminaba lo que salía de él que era alabanza salía adoración él no tenía que hablar simplemente con un movimiento que él hiciera que salía adoración por eso es que cada movimiento que tú hagas aunque tu boca no lo diga tú tienes que expresarle una adoración a Dios con cualquier movimiento que tú hagas tienes que expresarle adoración tienes que expresarle alabanza tienes que expresárselo a Dios por eso yo siempre he entendido que los instrumentos tienen que ver parte cuando una persona adora tienen que ver los instrumentos fue Dios que lo creó y es una combinación de tus cuerdas vocales porque si Dios lo creó por algo lo creó es tan tan fuerte que la Biblia dice que cuando la iglesia suba ¿qué es lo que se va a sonar? una trompeta ¿y qué es lo que es una trompeta? un instrumento aún hasta el mismo Dios con adoración va a venir a buscar a su iglesia tú tienes que entender el principio la Biblia dice algo cuando hablamos de lo que es la oración la oración se combina con lo que es la adoración la adoración también se combina con lo que es la alabanza ¿por qué? porque es un mismo espíritu una misma mentalidad y es que se está expresando al mismo Dios por eso es que la Biblia dice que los que estén afligidos ¿hagan qué? hagan oración cuando tu alma está afligida Dios te da las herramientas necesarias para tú aprender a buscar el refugio si tú estás afligido Santiago dice a oración ¿por qué? sencillo porque aún el mismo Cristo cuando se iba a despedir la Biblia dice que su alma estaba ¿qué? afligida ¿hasta qué? hasta la muerte ahora si Cristo el mismo Cristo sabía que su alma estaba afligida hasta la muerte ¿qué le hizo? oró una de las mayores cosas que la iglesia en este tiempo hace que cuando está afligido quiere hablar con alguien para desahogarse y está cometiendo muchas veces un problema ¿cuál es? es que le está filtrando la aflicción al otro le estás filtrando esa aflicción porque en la en la multitud de conversaciones hay espíritus que son transmitidos por eso es que la Biblia dice que el mismo Cristo dijo mis palabras son espíritus ¿y son qué? por eso yo he aprendido a no hablar con todo el mundo ¿y qué cosa hablar? ¿y a quién escuchar? ¿por qué? porque aún la misma Eva la Biblia dice que Dios le dijo el día que coman de ese árbol van a morir cuando ellos veían el árbol lo rechazaban no le hacían caso al árbol ¿por qué? porque recibieron una palabra de Dios ¿pero qué pasa? porque el Dios de los cielos cuando Él va a impedir algo a ti Él siempre va a permitir que tú tráete ¿cómo lo digo? que para el enemigo preguntarle a Eva con que Dios os ha dicho que de ningún árbol podáis comer fue porque Dios fue porque el enemigo tuvo que ver ven acá esta gente come de todos los árboles pero hay uno que ellos no comen ¿por qué será? todos los árboles ellos lo aprobaron pero aquí hay un problema yo me trato de preguntar ¿por qué de ese ellos no comen? déjame hacerle una pregunta porque hay planes en Dios que el enemigo no lo sabe al menos que de ti no te lo saque la Biblia dice que entonces Eva comenzó a entrar en conversación ¿con quién? con la serpiente ellos con que Dios os ha dicho que de ningún árbol podáis comer le hizo una pregunta y ella ¿qué le dio? una respuesta y ese es el gran problema que hay veces que hay personas que no hacen preguntas con doble sentido y usted viene de ignorante ¿qué es ignorante? ignorante no es una mala palabra ignorante es una persona que está falta de conocimiento de cosas en otras palabras yo soy ignorante ¿a eso por qué? porque yo no sé tocarlo y para yo hacerme no ignorante tengo que aprenderlo el enemigo dijo yo tengo que saber qué es lo que se está moviendo me tengo que actualizar ¿sabe por qué? porque el enemigo siempre se actualiza contigo por eso que el enemigo siempre va a provocar jocosas pone personas a tu lado ¿sabe para qué? para que saquen información de ti dime qué es lo que está pasando cuál es el chisme que se está moviendo en estos tiempos yo quiero que tú me hables y te pone personas para que tú hables para que tú hables ¿sabe por qué? porque el enemigo wow gracias espíritu de Dios ¿sabe por qué? porque la Biblia dice que nosotros tenemos ¿qué? la mente de Cristo nota palabra si nosotros tenemos la mente de Cristo el enemigo sabe que todo lo que tú es lo que viene de la mente de Dios la Biblia dice que yo no puedo echar las perlas a los celdos pero yo le voy a decir algo yo quiero que usted se sabrosen lo que yo le estoy hablando usted tiene que aprender a entender que cuando usted habla usted habla del conocimiento de Dios y el enemigo siempre ha entendido algo que él se preocupa cuando Dios no habla pero también se esturba cuando Dios habla alma mía adora a Dios ¿por qué? porque el enemigo oiga esto el enemigo odia la fe y tiene más fe que usted y yo ¿cómo así? si el enemigo odia la fe pero tiene más fe que usted y yo ¿por qué? porque él entiende que todo lo que Dios habla se cumple eso no entiende los que tenemos a batalla son usted y yo así es y por eso es que muchas veces nos retrocedemos a cumplir lo que Dios nos ha dicho ¿por qué? comienza a pasar con lo que pasó Eva porque Eva cuando veía el árbol no le hacía caso pero desde el momento que tuvo la conversación con el enemigo ¿sabe qué pasó? dice que entonces ella comenzó a ver que era codiciable dijo wow este árbol es hermoso ¿sabe por qué? porque simplemente la serpiente le proyectó ese conocimiento y por eso usted tiene que aprender a tener cuidado las conversaciones que usted aprende a tener con la gente que conversaciones que literalmente van a cambiar su forma de pensar van a cambiar su forma de ver las cosas usted puede tener un buen pensamiento de alguien pero desde el día que usted se deje filtrar con algo malo que le dicen usted lo va a ver con ese mal pensamiento usted lo va a ver así por eso es que tenemos que tener cuidado eso es lo que siempre el Dios de los cielos trató de siempre filtrarle a lo que era a los discípulos tengan cuidado con la levadura de los fariseos tengan cuidado con las cosas que ellos hablan tengan cuidado con las cosas que ellos dicen tengan cuidado con las cosas que ellos hacen les voy a decir algo si hagan lo que ellos dicen porque lo único que ellos dicen es cuando están en público pero cuando están en secreto son un problema mi alma te adora Jesús cuando están en público lo dicen todo correcto pero cuando están en secreto dicen todo incorrecto tengan cuidado con la levadura de los fariseos tengan cuidado con las cosas que dicen tengan cuidado con las cosas que hablan gloria a Dios díganle que está a su lado él no se ha ido él no se ha ido no se ha ido díganle él no se ha ido él no se ha ido díganle él no se ha ido él no se ha ido ¿por qué el tema él no se ha ido? yo estaba anoche en la madrugada orando para el tema y estaba meditando en lo que era el Señor y yo comencé a ver el libro de los jueces y vi esta trayectoria como cada uno de estos hombres que Dios levantaba la Biblia dice que cada uno de ellos comenzaron a desviarse de Dios la Biblia dice que cuando Dios levantaba a uno de los jueces el pueblo buscaba a Dios Dios levantó a Otoniel el pueblo siguió a Otoniel Otoniel muere el pueblo volvió a lo mismo viene Dios y levanta a O cuando lo levantó dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él el pueblo seguía a O pero desde el momento que A O moría el pueblo volvía a lo mismo volvía a la misma frialdad volvía a la misma sequedad volvía a los mismos malos hábitos que antes tenía pero desde el momento que viene Dios y levanta a Débora Dios levanta a Débora el pueblo sigue de nuevo a buscar a Dios vuelve a la vida espiritual el que tenía antes vuelve a la vida consagrada que Dios que tenía antes con Dios vuelve a la vigilia vuelve a los retiros comienza a buscar a Dios de una forma impresionante pero del momento de que ese líder viene y cae el pueblo vuelve a hacer que Dios viene y entonces levanta a gente cuando Dios levanta a gente el pueblo comenzó a buscar a Dios pero del momento que gente viene y pasa el pueblo vuelve que a lo mismo porque porque es tan impresionante como el pueblo podía obedecer a un hombre que tuviera el Espíritu de Dios por dentro ¿sabe por qué? el Espíritu Santo de Dios este pueblo porque el Espíritu de Dios en aquellos tiempos no poseída en que? en todo el mundo sino que poseía en una persona que? específica y no permanecía sino que era ¿por qué? por tiempo que acontece la Biblia expresa que entonces viene Dios y levanta a Sansón y cuando Dios levanta a Sansón el pueblo vuelve a buscar a Dios pero ya llega a un nivel que aún hasta el mismo líder se corrompe ¿cómo puede ser que este pueblo vivió una vida ¿sabe qué? bipolar ¿sabe lo que es una vida bipolar? que hoy usted está bien y mañana está mal hay gente que son así con Dios también que hoy un día alaban a Dios y el otro día no hoy un día entran por esa puerta bajo esa puerta bajo un fuego y el otro día están apagados un día entran prendidos y el otro entran cabizbajos un día entran por esa puerta siento a Dios y el otro día no lo siento vivimos una vida así eso es un problema porque la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es que? incontante en todo su camino cada camino que tú te propongas llevar a bien va a caer porque eres una persona no inconstante la única cosa que tú no puedes disparar en tu vida es tu vida espiritual y con la persona que tú te cases que siempre tienes que permanecer igual tienes que siempre permanecer de esa forma ¿saben quién iban a seguir? ya voy a terminar ¿saben quién iban a seguir por esa misma línea? los discípulos los discípulos iban a seguir por esa misma línea ¿saben por qué? porque el maestro habla bien y le dice es necesario que yo me vaya ellos se turbaron Señor ¿cómo? ahora tú nos dices que te vas a ir si contigo vimos los panes multiplicarse si contigo vimos milagros contigo vimos maravillas estábamos apagados y tú nos activaste nos llevaste a mirar las cosas de una perspectiva diferente tú nos ayudaste en muchas formas y él viene y le dice yo sé que tristeza ha llenado vuestro corazón pero es necesario que yo ¿qué? me vaya gloria a Dios pero la Biblia dice entonces que cuando Cristo se le ha quitado dice que ellos volvieron ¿sabe dónde volvieron ellos? ¿de dónde fue que Cristo buscó a Pedro? ¿de dónde Cristo encontró a Pedro? ¿de dónde? cuando Cristo se va ¿dónde estaba Pedro? en el mismo lugar ¿dónde estaba? amén, amén entonces cada vez que Dios levantaba un líder que tenía el Espíritu de Dios el pueblo buscaba a Dios pero del momento que ese líder moría o pasaba o el Espíritu de Dios se iba el pueblo volvía a hacer lo que hacía antes ¿y sabe lo que Cristo dijo? dijo esto ya se va a acabar yo voy a hacer algo diferente te amo Jesucristo yo voy a hacer algo diferente Cristo dijo yo estoy viendo que hay una déficit en el pueblo porque el Espíritu de Dios posee una persona todo el mundo lo sigue pero del momento que esa persona la mañana es